¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este campus virtual y sitio web. Esto es un vídeo explicativo o introductorio a la lista de reproducción dedicada a las oraciones subordinadas circunstanciales. En esta lista el alumno va a encontrar un breve curso completo dedicado a este tipo de oraciones. A través del contenido de los vídeos el alumno conocerá los nexos y el funcionamiento general de estas oraciones. Encontrará también una serie suficiente de ejemplos diversos que le ayudarán a entender y reforzar el conocimiento y estudio de las oraciones subordinadas circunstanciales. Poco a poco se irán introduciendo más vídeo exposiciones que vayan completando el estudio de la sintaxis, tanto de ESO como de bachillerato, de aspectos de literatura española y por supuesto de las pruebas de BAU de las que ya están disponibles en este sitio web una serie de vídeo exposiciones de distintos aspectos y distintas pruebas de varias comunidades autónomas en lo referente siempre a lengua y literatura. Dejen sus comentarios y sus dudas en los vídeos y procuraremos contestar lo antes posible. De manera que ánimo y adelante. Muchas gracias y nos vemos dentro.